¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es que hay mucho tráfico! Los perros solo pueden tener un amo. A ver, ¿cuál de los dos lleva los pantalones en vuestra relación de pareja? Yo mejor me quedo ahí un rato para mirar. Eso pensé yo. En vez de intentar tener un hijo, podríamos dejar de intentar evitarlo. Hay una mujer desnuda en tu cama. Pues, ¿por qué no vais empezando las dos? Y yo me uno lo antes que pueda. Marley, largo. Marley. Cielo, es precioso. Déjame que te lo pongas. Pero bueno, si te habrá caído, no puedes desaparecer. Ay, señor. Marley, no, no, Marley. Pasa el paso por la cocina. Marley. Quieto. Marley. Cariño, no lo veo. El veterinario me ha dicho que le demos un laxante. Por fin un poco de tiempo para los dos a solas. Hombre.